Claro, son los mismos que hicieron The Witcher Bueno gente, ahora si me voy Voy a hacer la niña misión Primero me te pego a Pau para darte TPA Y Pau no es No te va a engañar Madolio, el duque esa El duque esa No, me muero, me muero, me muero Pero Will, haberme pedido TP a mi Que sea automático Tenía toda la lógica Madolio, te tengo un regalo No tengo lugar Te cambio Esto es un cambio, literalmente Yo le di veras de tal Es que, es que, es que, lo voy a mirar esto 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 Lo sé, si lo sé Es que está hermoso Es que está hermoso como esa carita que me trae ¿Salió granja de slime sin querer? Eh, guapo Y donde estoy yo en el nether de slime Las bozos de esos Los mocos que me quema Lo voy a llamar así Lo voy a llamar así No, mocos quema, quema ¿Cómo se van a llamar? Ay, me he perdido ¿Estel el que dijo de... 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 de ciervo? Sí Me hizo darle mirarte Así que... No ¿Esta noche? ¿Qué? Ah, pero que... Pero escucha Pero escúchame Que... eh... La serie no... no está en castellano Andes, le den por culo Yo... subtitulado Me voy a ver lo que yo te diga Uff Ah, no hay chance No hay chance que yo pueda mirar sin... No hay forma Yo tengo que poner... Tengo que escuchar nomás porque no... no suelo mirar Yo... 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 yo normalmente... eh... tampoco Yo... siempre que suelo ver algo Excepto ahora con Pau Porque encima es The Walking Dead Que... ¿sabes? Eh... Claro, ponerle... No, una película sí la miro así Chivo, nada La de Dragon Ball, pone Pero generalmente las series o anime Hago otra cosa y escucho, ¿no? Sí Sí Me daría bueno saber japonés como para poder Terminar de mirar One Piece de una buena puta vez Me gustaría verme One Piece Pero no encuentro la motivación que tengo que tener para vérmelo Yo... eh... Sí, soy muy feliz con el recuerdo de niño ¿Vale? De verlo en la televisión ¿Te verías One Piece? Olivia, cállate ¿Hay alguien de pequeño que no lo haya visto en televisión? Literalmente lo ponían a la hora antes de irse al colegio Yo... Bueno, pero... Bueno, en verdad sí me he visto capítulos Pero no... no tengo... También te digo que me veía... eh... One Piece Porque... Ya me había visto Dragon Ball Así que... Eso te iba a decir yo, Estel O sea... Te has jugado el juego Porque te recuerdo que justamente fue aplaudido el Cyberpunk Porque mezclaban maravillosamente el doblaje latino con el doblaje castellano De hecho es la gracia de... ¿Qué? ¿Recuerdas la pared que te dice que no quitaras? O la quito ya, ¿no? Esta no, la de allí solo ¿Ves? Pero si la cosa es que te lo dije, dije Pero... ¿Pero qué pasa? ¿Son distintos? Y me dije, sí ¿Cómo que sí, Pau? ¿Cómo que sí? Es una novia pelotuda, ¿vale? O sea... A la persona que literalmente no pudo poner... Cuatro mesas de crafteo en el mismo sitio Me estás diciendo que ahora le va... No le va a preocupar que esto no esté cuadrado Ya Y qué bonito está quedando, por Dios Que en verdad no está cuadrado, pero cállate Cálmame Estoy haciendo como que no veo nada, ¿vale? Vale ¡Dime! ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo le explicamos esta Pau, eh? ¿Cómo le explicamos esta Pau, eh? Habrá que sacrificarlo. Habrá que sacrificarlo. Mira, puto pollo. Puto pollo. Puto pollo. Mira cómo mueve. Lo siento. Vale. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada. Vale. 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 Iba a poner todos Pero si va a armar un desastre Buah, pues sí Buena gira Pues ahí vamos De recadito en recadito Volví 10 euros que me acabo de ganar por la cara ¿Por? Porque mi madre no tuvo tiempo de comprar Y me trajo algo Para comer ahora rápido Para que me hiciera un bocadillo Mi hijo toma 10 euros para que te pides de noche Para cenar, que me duele la barriga y no voy a cenar nada Sí Tría Dividir lo que me dio ahora para comer En 2 Y guardarme los 10 euros Pues sí Mentalea de tiburón Y eso llamo yo Mentalea de tiburón Pues ya tenemos 12 euros en la bucha ¡Olé! 12 euros menos Sí Mira, ya mejor, ya mejor ¿No? No, que me ha preguntado por el chat Que está en el chat En plan ¿Cómo termino de ir Pau? ¿Ya mejor? Ya mejor Ya mejor Sí y menos mal Porque si no Oye, yo le he dicho a Will Que si quería Picarse este diamante Si no lo ha picado Te doy por hecho que no lo quiere ¿No? Que no lo quiere Dice Me manda un mensaje privado No lo quiero Y él y lo coge Ah, por cierto, Will He conseguido El PNG De Insurgent Luego te lo paso La mola un montón Oh, no Se ha convertido en un unicornio ¿Eh? ¿Eh? Me he perdido Will Se ha convertido en un unicornio Ah, ¿y eso? Se ha convertido en un unicornio Realmente Ah, sí, sí Sí, sí Lo acabo de pillar ahora Irá Pues te lo paso Espérate Luego puedes probar a ver Si entras por la puerta Voy Un segundo Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Ah, no, 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 no O sea, Kira No tú Kira Sino su Kira Aves 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 No aves Tremendo bocadillo de jamón yorriqueso Me estoy comiendo ahora mismo Y como lo estoy gozando Carreico Sí, voy, voy, voy Pero es que no me gusta Dejar las cosas a medio Entras con justeza, ¿no? Sí Pero entro Vale, pues sal Si quiero voy a hacer una cosa Perdón, me fui un poco Pero volví Pues ¡Hola! Otra vez Bueno tía ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me voy a dejar así mejor? Que quede igual De bonitito Y en vez de esto Voy a poner tres flores Que así Se enriquece Sale mejor Tengo una pregunta Me estoy dando cuenta Que el búnker Es súper poco funcional Para la gente Que no tenga fly ¿Te gustaría entrar En una serie Donde estarían muchos streamers? Espérate Esto hay que leerlo bien ¿Te gustaría entrar En una serie Donde estarán muchos streamers? Con muchos streamers Me refiero Como a 20 o 5 Ah no 20 streamers Y 5 admins Pues hombre A ver Gustar, gustar No soy creador De contenido de Minecraft Estoy ahora mismo Porque estoy esperando Un servidor de roleplay GTA Y ayudando a esta ¿Dónde estar? Ah, esta woman Esta woman anda acá Esta woman anda acá Esta woman Maravillosa Así que le gusta Mucho, mucho, mucho El video yo Yo, yo, yo Yo hago Acto de presencia Acá Con este hombre Que es un unicornio Esta woman No es un unicornio Pero Tiene briñón Ahí Tiene un palo No quiere saber Lo que hace con el palo No, pero Eh, no sé Como mucho Te diría Que en vez de Decírmelo por directo Me hablases Por alguna De las redes sociales Porque Queda feo Me invito a un directo Para hablar Para estos temas Que son más bien Y que hablarlos ¿Sabes? Que al final No es tan fácil Como decir Venga, vale Al menos yo lo veo así Que las cosas Que Que se quieren gestionar bien Pues hay que gestionarlos En privado Pau Dime Me dijiste 29 Sí Vale ¿De cuánto hiciste El guguero? ¿Recuerdas? ¿Qué guguero? Pues ese Aquí había uno Y tiraba para atrás Pues no me acuerdo Buen provecho Que no te había dicho nada ¿Eh? Que buen provecho Que no te había dicho nada He dicho No, no No ¿Está bien? ¿Está bien? Es jamón Y el queso Nunca hay ¿Sabes? Sí Hay posibilidades De que eso esté malo Sí 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 Está en mal estado Te lo he roto Te he roto Lo que quemas Ahí ¿Eh? ¿Eh? Me va a pegar Pero estamos en una protección Un, dos, tres, cuatro Un pasito para adelante María Paula supongo que sí Porque le importan los streamers A mí como si se mueren mañana Eh No, no No lo he visto 26 27 28 29 No, 28 Porque conté uno menos ¿Qué? Hasta ahí ¿El qué? ¿Qué pasó? Lo del coso esto Lo de la velada Ah, su Maravilla No No sé que me ganó ¿Quién? ¿No? Oh, mola Pero tengo Perdón Tengo el TikTok Petado De la entrada De AuronPlay Versus Ibai Un montón Y quiero vermela Quiero vermela Lo que me pone triste Es que No Me pone triste Una cosa Pero me pone súper feliz Me pone triste Que Ibai Se veía de Tortilla Lamp Pero Estuvo Jager En la velada Así que Me alegro Sí, Will Los elitras Funcionan Como la capa O sea Según la textura Que tenga la capa Tendrá la textura Las elitras Por ejemplo Creo que tengo Están gotísimas Y no tengo Puesto la capa Bueno, pero yo Puedo tener Creo que La capa De De Luna La capa De De Optifine La de Mojan Y no me acuerdo Cuál ¡Ah! ¿Qué haches? Eso me pregunto yo Will No, que está bien Porque hay que Dejarnos a esta altura Así que está bien Ah, vale Vale Que como A mí como No me dijiste nada Mirad Porque lo iba a hacer yo Pero estoy comiendo Ah ¡Oh, tía! ¡Pau! ¿Qué? Misteriosamente Nuestras Nuestras Eh Capacidades De tinta luminosa ¿Ah? Han aumentado Dejémosla así Casi me infarto En pérdida Uy Pero como a mí No me han llamado la atención Os digo Si no me han llamado la atención Que sí Que no hay que hacerlo Pero sí, sí Es que no me estaba dando cuenta Hasta que tal Globo No ¿Qué? Hoy Hoy no pienso ¿Vale? O sea Hoy Mi cerebro sigue funcionando ¿Vale? Menos mal Porque si no Querría decir Que estaría muerta No Pero coño Quiero decir Sigue procesando Informaciones Sí, sí Lo sé Lo sé Pero quería hacer la broma Es que Pues me has dado envidia Voy a por un helado Vale Voy a por un cucu De esos ¿Momento heladito con lobo? Sí ¡No! ¿Qué? Que no sea de fresa El helado Lobo Que no sea de fresa El helado Por favor Que no sea de fresa No Nunca es de fresa No me gusta la fresa En los helados Vale Vale Y nunca lo comas en un coche Por favor ¿Qué? Nada Que te amo ¿Qué? 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 Guau, Will, cuando se conecte, Mangel, y vean todo lo que hemos avanzado, guau, va a ser una locura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.